Saludos, pues hoy vais a ver la review completa del Redmi Note 8, un smartphone que lo tiene complicado ya que su antecesor, el Redmi Note 7, dejó muy alto el listón. Vamos a ver todo lo bueno y todo lo malo de este smartphone. Como siempre, esta es la review más larga. Sabéis que podéis ver la última parte de esta review de forma más resumida en mi otro canal, Carles Tecnoadicto, donde vais a ver pues simplemente mis opiniones sobre él. Aquí vais a ver el análisis de las cámaras, vais a ver el rendimiento en general, vamos a probar sensor de huella, pantalla, etcétera, rendimiento en juego y al final vamos a tener las conclusiones. Como siempre, en la descripción del vídeo os dejo un enlace de Amazon por si lo queréis comprar, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal es Redmi Note 8. Grabación 1080-30, solo permite grabar 30 fotogramas, tanto a 1080 como evidentemente a 4K, algo que no me gusta. Y no veo demasiada buena serialización en la pantalla, al igual que veo que el balance de blancos no sea ninguna maravilla. Vamos a seguir caminando, podemos pausar, tomar foto y parar la grabación. Y vamos a pausar. Vamos a hacer un pequeño paneo. Y ahora parece que se adapta un poco mejor a la luz. Pero parece que queme un poco el cielo cuando estamos aquí. Y vamos a aprovechar para hacer prueba de autoenfoque. Vamos a sacar las llaves. Vamos a sacar las llaves. Y tampoco es que sea ninguna maravilla, ¿eh? Bastante malo, ¿eh? Vamos a intentar caminar un poco más. Autoenfoque. Autoenfoque cuando le da la gana. Ahora. Parece. Hay que acercar bastante el objeto. Ahora. Bueno, regularo. No es ninguna maravilla. Vamos a hacer pausa y vamos a hacer prueba de zoom. Muy bien. Prueba de zoom. Nos fijamos como siempre en las placas. Vamos tirando. Tirando, tirando, tirando un poco más. Y nos da un zoom de hasta por 6. No permite hacer más. Antes creo que algunos llegaban hasta por 8. Pero bueno. Vamos a probar con la cámara delantera. Prueba de grabación con la cámara delantera. Solo permite hacerlo a 1080, como era de esperar. Esto no me imagino que no tendrá ni zoom, ni autoenfoque, ni nada. Vamos a probarlo. No quiero meter la mano. Pues como veis. Bastante normalito. Como es de esperar en los Xiaomi de la gran mayoría, es una sed. Bueno, vamos a probar a 4K. Y esto es como veríais. Pues con el gran angular. Vamos a cambiar un poco. Y me imagino que esto estará todo a foco. Efectivamente. Vamos a cambiar un poco. Vamos a probar zoom. Por 6. Me imagino. Me imagino que es el máximo. Hasta 4 por 8 me permite. 4 por 8 me permite. No llega ni a 6. 4 por 8. Bueno, pues vamos a girar un poco esto. Cuesta un poquitín. Y vamos a probar la cámara delantera. El balance de blancos también es bastante flojo. Grabación a 4K. 30. Por supuesto, como he dicho antes, no hay modo de que pongamos a utilizar los 60 fotogramas. Pierde bastante iluminación. No sé la estabilización cómo será. Paneamos. Y adapta más o menos. Quema un poco el cielo, pero bueno. Vamos a probar autoenfoque. A ver, aquí hay más luz. Y puede que le cueste un poco menos. ¿Vale? Si hay buena iluminación, parece que más o menos lo puedo coger. Pero no es ninguna maravilla. Bueno. Vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a fijarnos las placas solares. De acuerdo. Y nos permite hacer un zoom hasta 6. Vamos a agitar un poco. Y vamos a probar ya por la noche a ver qué tal se porta. Grabación a 1080, a 30, por la noche. Vamos a caminar un poco. Vamos a ver estabilización. Creo que va a hacer bastante efecto con las luces. Un efecto destello bastante. Vamos a caminar un poquitín. Para que veáis movimiento. Y vamos a probar autoenfoque. Vamos a enfocar aquí. Y la verdad es que lo tiene muy complicado. Habría que enchufar el flash para que lo detectase mejor el objeto. Muy difícil lo tiene. Ahora parece. Ahora. Pero le cuesta bastante. Veo bastante ruido en la pantalla. Vamos a hacer zoom ahí en el polideportivo. Vamos a probar. Así. Y creo que me da un zoom máximo de 6x. Muy bien. Veo bastante ruido. Y ahora vamos a probar la gran angular a ver qué tal. Gran angular. Veo bastante poca iluminación. Caminamos un poco. Me imagino que no habrá mucha estabilización. Y como había antes. Pues no tenemos ni. No tenemos autoenfoque. Vamos a cambiar un poco. Y vamos a hacer zoom. Ahí. A ver. Y nos da un zoom de 4,8. Y esto es lo máximo que nos da. Bastante mal lo veo. Bueno. Pues vamos a ver qué tal se porta en 4K. Grabación. Con poca luz. O con muy poca. 1080. Vamos a caminar un poco. Vamos a acelerar aquí que tenemos un poco más de luz. Parece que un poco mejor. Vamos a panear un poco. Y vamos a pasar a 4K. Grabación a 4K. Vamos a caminar un poco. Vamos a ver si hay movimiento. Paneamos. Vamos a probar autoenfoque. Muy mal. Muy mal por la noche. Vamos a caminar un poco. Y vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a enfocar aquí. Vamos a ver el polideportivo. Y esto es lo máximo que me permitiría. Bueno, pues ahora vamos a ver unos vídeos con el modo macro. Que la verdad que lo hace muy, muy bien. Y es bastante sorprendente. Creo que es lo más interesante de esta cámara para mí. Vamos a verlo. La verdad que no es lo más importante. Vamos a verlo. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a 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 ver el video Y como veis Muy bien Vamos a ver el video También lo podéis ver el video Vamos a 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 ver el video Y el video Vamos a ver el video Y la verdad Vamos a ver el video 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 Y lo que Vamos a ver el video Y en el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video Y ya lo que Lo que es lo que vamos a ver el video Y ya lo que vamos a ver el video Y ya lo que vamos a ver el video Y también tienen mucha publicidad Tanto en el navegador Como entre muchas aplicaciones Al utilizarse Algo que no debería ser así Algo que tampoco me ha gustado Es la vibración Prácticamente ni se nota Te lo dejas encima de la mesa Y si no lo escuchas Y no pones la oreja bien Pues muchas veces Se te pasan Lo que son las notificaciones Ya que es muy breve Y con muy poca intensidad Otra cosa que no me ha gustado y que no debería ser así es que no se puede ver en horizontal con gafas polarizadas Algo que debería ya mejorarse porque otros modelos sí que lo permiten ya hacer Y otra cosa que no me ha gustado es el tiempo de carga, es bastante lenta en comparación de otros smartphones Y ahora os voy a dar los tiempos de carga que he obtenido Con el carregador normal del 0% en media hora ha llegado a un 26% En llegar al 50% ha tardado 57 minutos En una hora nos ha cargado un 52% Y en estar lleno ha tardado 2 horas y 21 minutos Algo que me parece una auténtica barbaridad También he utilizado mi cargador de 30W y he obtenido estos tiempos Del 0% en media hora ha llegado al 28% Hemos tenido una pequeña mejora Al 50% ha tardado 56 minutos en llegar En una hora nos ha cargado un 53% Y en estar completamente lleno ha tardado incluso más que en su cargador original Nos ha tardado 2 horas y 25 minutos Algo que está por debajo de muchos smartphones de otras marcas De acuerdo pues no sé si me habré dejado alguna cosa más Si es así pues lo podéis preguntar en la zona de comentarios y os responderé lo más pronto posible Como sabéis también podéis escuchar este audio en formato podcast en plataformas como Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast Me buscáis como Geekis Radio y lo podéis escuchar donde queráis en el tiempo que queráis Como sabéis también pues tenéis en la zona de descripción del vídeo un enlace de Amazon por si lo queréis comprar Y así estaré colaborando con el canal De acuerdo, bueno pues como siempre muchas gracias por haber estado ahí Un saludo Si me das un me gusta pues ayudará a ser que el vídeo vaya creciendo Y si te suscribes no olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones De los próximos vídeos que vaya a hacer Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales pues me harás un gran favor De acuerdo, pues un saludo y hasta el próximo vídeo De acuerdo, pues un saludo y hasta el próximo vídeo